Bueno, pues Marta Silva se pasó un fin de semana de ensueño, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Pero no porque dormiste mucho, precisamente, ¿no? No, fue porque lo disfruté. ¿Cómo estuvo el cierre espectacular del palenque de la feria 2018? Nada más con tres presentaciones de Alejandro Fernández, Arnaldo del Potrillo, fue el único artista de todo el cartel del... Que no le baja el arrastre pese a sus escándalos. No, fíjate. Al contrario. Sí, le sirve, ¿no? Y aparte, pues, bueno, al momento de cantar, a uno se le olvida todo. Es más, la gente estábamos, pues, ya algo desesperados porque no salía. No, bueno, no, no. Algunos deben de haber estado encantados ahí jugando. Pues, mira, llegó un punto en que sí. Y si había la rechifla, sí era general. Sí era general. Y el pobre señor de las rifas que hace, de los sorteos que hace con la gente que está ahí, pues, ya no lleva como calmar a la gente. Bueno, no calmarlos porque, bueno, uno ahí... Ninguna explicación. Haciendo nuestro trabajo, sí, tratando de que... Paciencia, ahorita viene Alejandro Fernández, sí. ¿A qué hora salió? El viernes salió 12 y media. Sí, 12 y media. Esta noche. Bueno, pero mucha gente, o sea, se forma desde las 10, 10 y media creyendo que va a estar espectáculo a las 11, ¿no? Bueno, es que tú eres, tú eres... Así son las estrellas. No, por ejemplo, bueno, este... Grandes artistas salen a las 11 puntitos. Por ejemplo, tan solo Pepe Aguilar salió 11, 15, 11, 20 de la noche, perdón. Napoleón salió pasadita a las 11. Creo que Vicente Fernández era muy puntual y muy respetuoso. No me tocó ir a verlo. No me equivoco. A él no me tocó ir a verlo. Pero bueno, ahí tuvimos incluso también el homenaje al final del concierto. Vamos a ver un poquito de audio, ¿no? Vamos a escuchar. 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 Se prodigó, como dicen las clases. Sí, estaba canción tras canción y era éxito tras éxito. Al final del concierto sí dedicó un buen de canciones a Vicente Fernández. Pero lo que te comentaba ahorita fuera del área, que como nota, estuvo regañando a su staff y se notaba cuando lo regañaba, porque al parecer su micrófono no estaba bien calibrado, no se oía muy bien. Y la gente también lo notó. Bueno, yo lo noté porque estoy al pendiente de lo que hace. Pero en redes sociales también hubo quejas, sí, de que estuvo por ahí. Pero en general estuvo muy bien. Los tres días fueron llenos total. La gente lo disfrutó mucho. Salían cerca de las tres, tres y media de la mañana, pues muy contentos del ambiente en general de la feria. Los mejores llenos con Alejandro Fernández de la feria. Sí, sí, sí. Bueno, también... De bote en bote. Sí, también, por ejemplo, en el caso de los comediantes que llenaron completamente, también llenó Pepe Aguilar. También en sus dos días tuvo excelente entrada. Y hubo otras que, bueno, no tanto, pero en general estuvo muy bien el ambiente en el Palenque, ¿no? Incluso hasta la gente que está alrededor, por fuera, escucha cuando llega el artista. Y dicen, ay, ya entró el artista, ¿no? Y dicen, ay, ojalá estuviera ahí o algo, ¿no? Sí, es bonito. ¿Y el centro de espectáculos ya con mejor acústica? Sí. ¿Han superado sus problemas? Sí, 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 ya están. Y es parte muy al pendiente, la gente de protección civil, de que no taparan las salidas de los escalones. Incluso para la presa también es un poquito complicado cuando quieren bajar mis compañeros fotógrafos a tomar imagen, es un poquito complicado de que no, para que no entorpezcan. Muy bien, bueno, entonces ya eso nos tenemos que enfrentar. Sí, sacando algunos borrachos también, pero, bueno, es un ambiente nocturno, ¿no? Pero es parte del ambiente como parte del Palenque, pero sí, sí fue un gran éxito. ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia de cubrir el Palenque Centro de Espectáculos de la Feria de León 2018? Pues es que es un espectáculo, o sea, que se tiene que vivir en carne propia. Si uno especialmente es fan de algún artista en particular, no hay como ese momento. Porque hasta incluso la mayoría de ellos, incluyendo Alejandro Fernández, se dejan tomar fotos, se dejan... Ninguno muy sangrosito. Bueno, pues ya a lo mejor ya no hubo mucha chance, porque, bueno, la gente, especialmente con Alejandro, quiere bajarse las mujeres y tomarse su foto y todo. Y a lo mejor ellos lo entienden también, ¿no? No se puede portar mal, porque creo que así les va. Sí, así es. Bueno, muy bien, Marta. Pues vamos a ver el año que entra. O ya acabó la sesión. El día de hoy todavía es el último día de Feria, por tanto, último día de Palenque, está Chuy Lizárraga, cantante de música agrupera, de banda. ¿Y te vas a ir hoy a decirla por último vez? No, ya no, no mi último día ya fue, me despedí yo con Alejandro. Bueno, entonces ya esta sección, por lo pronto, la declaramos en suspenso. O hasta el próximo año. O hasta que haya conciertos y otra cosa. Ah, pues perfecto. Muchas gracias. Gracias, Arnaldo. Gracias a ustedes. Vamos a un corte de noticias antes de dejar la mesa para los analistas de la zona de juego.